buenos saludos a los amigos buenos saluditos saludos como estamos en linda gente de santo domingo la gente que siempre está conectándose a través de la plataforma digital de 6 radios gracias a los amigos que siempre siguen pendientes de nuestra linda gente de nuestro pueblo de los amigos de los jóvenes de los adultos de todos ustedes también nos reunimos un poco por acá más se lo voy a este vamos a hacer la entrega de un balón de fútbol es que por acá los de los amigos saluditos saluditos como estamos en la gente que siempre bueno ahí estamos ahí bueno disculpa del caso por mí está saliendo en la voz tal vez acerca de todos pero vamos a parar ahí aquí no más este gracias a los amigos pues gracias a todos los que siempre están pendientes de 6 radios hace unos como les comentaba la vez pasada que venimos y acercamos pues observaron que ustedes estaban jugando una canchita y hoy se dijeron este día me comentan que el día de ayer también estuvieron jugando verdad lunes lunes y hoy porque repusieron el día de la semana pasada que no habían venido dice bueno este por acá tenemos un balón que pues se los manda el alcalde de santo domingo de guzmán don alfonso candel pues él les trae el balón y se lo entregó a óscar óscar tal vez algunas palabras para el alcalde de santo domingo pues él ha pensado en todos ustedes observó que acá hay niños que hoy no ha venido el chele pero siempre está ahí y haya jóvenes y algunos ya que ya nos está calando los años así como yo va así que sí pero pero bien hemos estado ese ha estado la gente pendiente de ustedes y este día pues les regalan otro otro balón sería el segundo balón que les está entregando y también comentarles que viene otro balón más que por ahí se los están se los van a entregar yo creo que tienen para jugar este año y el otro año todavía así que ese tal vez algunas palabras óscar las personas que lo ven a las personas que le agradece especialmente en esta ocasión al alcalde don alfonso candel de santo domingo de guzmán que les entre les manda este balón que les dices con respecto a las palabras de agradecimiento primeramente damos gracias a bien por regalarnos este balón yo sé que para todos los jóvenes que estamos acá jugando pues es de bien para todos porque aquí ejercitamos nuestro cuerpo y votamos la grasa también y es donde todos venimos todos los jóvenes aquí a distraernos un poco y pues todo disfrutamos sanamente y yo sé que todos nos sentimos felices jugando lo que es este fútbol y nos nos alegramos todos porque tenemos este balón y les agradecemos también al alcalde y a todas las personas que siempre nos están apoyando la verdad es el alcalde está ahí pendientes hace unos días también es un balón como como les ha salido como como han visto el apoyo de parte de las personas que están reportando ya y pues les comento viene otro balón también por ahí que se los van a dar como como se sienten ustedes como jóvenes como se sienten ustedes como equipo que siempre están pendientes estamos en la parte de los límites del zarzal y el salamos y pues quisiéramos que nos comente cómo se siente pues el apoyo de las personas pues yo sé que sí porque hemos disfrutado de un balón que ya podemos decir nuevo porque nosotros teníamos ya algo viejito verdad pero lo hemos sentido bien porque hay veces sólo necesitamos los tacos porque algo durita pero ahí siempre vamos con todo siempre jugando aunque los golpecitos allí fuertes pero gracias allí por todo los tacos son esos mira que están allá que tiene aquel ve todos los tacos ve así que pero bien estamos bien buscar así que segundo balón segundo balón gracias de segundo balón que le están entregando y tal vez queremos por ahí algunas palabras de una persona que siempre hemos visto acá jugando y este es el hermano el hermano ayer vino a apuestar a tal adicionado hermano este tal vez algunas palabras algunos agradecimientos para las personas que nos ven solamente agradecerles porque en realidad pues nos sentimos bien aquí casi solo hermanos sabemos aquí jugando y gracias a las personas que pues nos están apoyando con los balones y agradecemos mucho este cuál es su nombre hermano y me armando y me armando mire por ahí nos comenta hey me dice ok más que necesitan en algo que pueda ayudarle lo hago con mucho gusto si estuviera alguna necesidad que algún hermano lejano y que alguna persona que tuviese qué es lo que más le podrían aportar las personas que qué es lo que usted solicitaría para los jóvenes que están acá jugando y para ustedes todos los presentes bueno sería bueno si nos quieren apoyar más pues con tacos o uniforme que se yo o allí con lo que se pueda con lo que sea su voluntad a recibirlos claro bueno en total cuando ya están todos reunidos hoy ya se han hecho porque han venido dos veces han venido el día de ayer y el día de ahora cuántos son en total hermano dice que por todo vemos como 20 20 20 20 bueno así que para personas que quieran aportar pues como le dice tacos es que yo creo que más los tacos serían verdad porque veo que estamos en algunos descalzos sería de deber y pues recordarles que nosotros estaríamos este el momento de entrega igualmente tengo por ahí pendiente el otro vídeo pero el alcalde don alfonso candel dijo que quería que aparecer entre los primeros entonces debemos darle el espacio don alfonso y tal vez algún agradecimiento al alcalde de alfonso candel bueno le agradecemos porque nos está apoyando y esto es de bien para cada uno de nosotros y le agradecemos mucho esperamos que nos siga apoyando bueno gracias así que ahí estamos les dejamos que ellos sigan jugando y nosotros dejamos el en vivo porque también vamos a jugar y lleguito ahorita otro momentito bueno así que nosotros estamos por acá compartiendo con ustedes hay los jóvenes que en ese día han venido a compartir a cada momento de sana diversión su servidor pues también podría ser un intermediario por si usted quiere aportarles algo pues yo sé que puede echarle la mano a los jóvenes son jóvenes y como lo dijo el hermano pues son la mayoría que van a las congregaciones al séptimo día son jóvenes son personas que pues la verdad vienen a dejar el estrés y vienen a divertirse y pues de una manera sanamente en los días que ellos les toca pues están en el día este martes que corresponde el día de ayer pues se vinieron por por la situación de que el no había venido el día anterior porque existía estaban en campaña evangelística pero les comento la mayoría de personas que están aquí son hermanos de la iglesia del séptimo día así que bendiciones desde el límite de el zarzal y el salamo pues aquí estamos compartiendo con ustedes igualmente gracias a aquellos que dicen pues pueden colaborar pues por acá estamos a la disposición y para echarle las manos a estos jóvenes así como se les está entregando el balón gracias al alcalde don alfonso candel que el momento en que vio el vídeo dijo pues riego le vamos a echar las manos solamente darnos un poquito de espacio que vamos a ver en nuestra agenda y vamos a entregar la semana pasada les comento que la semana pasada fue el día que se entre a su servidor pues se le entregó el balón pero como saben en campaña ellos entonces este ellos este no se lo puede entregar la semana anterior estaba pendiente porque ni el balón saludos mi amigo junior guerra estamos en los límites así que bendiciones y usted puede colaborar pueden ir a jugar pues también recuerde acá los hermanos pues están ahí jugando y les comento que si usted quiere apoyarlos echarle la mano pues nosotros con gusto vamos a estar a su disposición para poder hacerle llegar las ayudas a los jóvenes a las personas que están acá y no los tan jóvenes también pero como se trata de diversión se trata de sano esparcimiento se trata de entretener a la juventud a las personas y sobre todo seguir adelante así que nosotros les dejamos y vamos a meternos buenos un momentito porque a eso de las cinco y treinta pues está deteniendo ese el equipo por cuestiones de que también las personas están mientras la canchita donde ellos tenían su patio cuando estaban jugando pues tienen algunas modificaciones y por eso se ha movido para acá pero estamos modificando saludos 7 los amigos se quedó óscar con él el balón ahí jose teniéndolo y pues así que el saludo a todos y bendiciones que sigan jugando y yo no trabajamente el viejito también como hace un ratito a votar un poquito de gracia y unos kilitos de más que por ahí nos están ya haciendo estorbo saludos amigos saludos para todos los saludos allí a nuestro amigo ramírez pérez hay una guerra a los demás que están conectando a jose méndez también y a los que están por acá compartiendo estamos en los límites de de santo domingo de humán donde es el zarzal y el salamo bendiciones a todos desde este lugar yo creo que aquí hay poca señal pero estamos tratando de darle la señal a ustedes bendiciones porque quiero ir a votar unas libras y no pues no voy a votar nada más y ya gordito pues peligra que ya no ya no nos quiera en baja así que bendiciones les dejo por ahí a los amigos el chino y demás no me los puedo la verdad unos dos que tres me puedo por ahí ya tanto me lo voy a ir aprendiendo pero poquito a poquito feliz tarde les comento que no haciendo hasta el pastor viene a jugar así que ahí lo dejamos cuídense nos vemos hasta la próxima